¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No Marcón! ¡No acaso nada! ¡Aquí están las claves! ¡A la habilidad formosa, la Juan Paralex! ¡Vamos a seguir a bajar! ¡A la meendilla de Cala! ¡A la presa Ada! ¡Aquí está el desequilibrio! ¡Ahí está la habilidad! ¡Qué grama Ada! ¡Nalegrito! ¡A ver si...! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Nada, nada, nada ¡Gracias!